¡Liliana! 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 ¡Liliana, Jorge! ¡Arco! 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 ¡Avante más! ¡Abrete más, Patricio! ¡Vente, Patricio! ¡Avante! ¡Eso! ¡Dale! ¡Dale! ¡Un segundo! ¡Ya! ¡Otra vez! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Bien, Fabricio! ¡Bien, bien, bien! ¡Larga! ¡Larga! ¡Tanquilo, tranquilo! ¡Jorge! ¡Arriba, Patricio! ¡Epa! ¡Respétenme, respétenme, 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 respétenme. ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos! ¡A la parte de él! ¡A la parte de él! ¡Ya, Joreco! ¡Ya, Joreco! ¡Todo! ¡Sabe qué, saqué! ¡Epa, epa! ¡Epa! 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 ¡Vamos, Nick! ¡Párate la bola! ¡Párate la bola! ¡Párate la bola! para conmigo Sebas Dale Fabricio Vamos a esa mérdida Fue balón, fue árbitro Mírate, pues Jorge, Jorge Anticipa Jorge Que no mire ¡Ordenado! ¡Ordenado! ¡Acadix! Dale, dale Eso, dale, dale Dale ¡Táquilo! Dale, déjalo, déjalo ahí ¡Táquilo! ¡Frieta! Dale que no sabe ¡Atrás, Jorge! ¡Jorge, atrás! ¡Márquame a Treviño! 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 Gracias. 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 ¡Vamos, Nick! ¡Vamos, Nick! ¡Ven, ven, ven! ¡Vamos, Nick! ¡Vamos, Nick! ¡Vamos, Nick! ¡Vamos, Nick! ¡Patricio! 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 ¡No reclame, no reclame! ¡Vamos, Nick! ¡Vamos, Nick! ¡Vamos, Nick! ¡Vamos, Nick! ¡Sale, Estribiño! ¡Patricio! ¡Vamos, Nick! ¡Vamos, Nick! ¡Eso! ¡Bien, bien, muchachos! ¡Dale! ¡Vamos, Nick! 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 ¡Mire los Nick! ¡Mira los Nick! ¡Mira los Nick! ¡Venga. ¡Mira los Nick! ¡Mira los Nick! ¡Mira los Nick! ¡ Quitava! ¡Venga bien! ¡Venga bien! ¡Guo Bien, muchachos, vamos! ¡ money! ¡Incuentro! ¡Fuerza, Isaac, Juan' ¡orsque! ¡Le agravandas, queda! ¡Lo hice el tiempo! ¡Lajaña! ¡Lajaña! Juan, Juan, acá, Juan, acá. ¡Vamos, vamos, vamos, niños, vamos! ¡Llega, llega! ¡Ármate, ármate! ¡Ármate! ¡Ya! ¡Regresa, regresa! ¡Regresa! ¡Mírate! ¡Mírate! ¡Mírate, Nick! ¡Vamos, que no pasa la media cancha! ¡Muévete, muévete! ¡Corta, corta, corta! ¡Vamos! ¡Abre, abre, abre! ¡Ya, Jorge! ¡Ven de acá! ¡Jorge! ¡Ven ahí! ¡Vamos, vamos! ¡No se convence! ¡Ven ahí, mira! ¡Ven ahí, ven ahí! ¡Trancí, Jan! ¡Dale, dale, dale! ¡Ábrete más, Patricio! ¡Ábrete, Patricio! ¡Vamos, Orlando! ¡Vamos, Orlando! ¡Vamos, Orlando! ¡Dale! ¡Míralo! ¡Pero córrele, güey, este Ricardo! ¡Nos vamos! ¡Cierra! ¡Cierra! ¡Vamos, Orlando! ¡Jorge! ¡Jorge! ¡No, no, no! ¡Patricio! ¡Arriba, no, mira! ¡Pinto! ¡Ay! ¡Ya, dale! ¡Dale! ¡Conmigo mismo! ¡Pondo el mic! ¡Dale! ¡Patricio! ¡Patricio! ¡Pídela, pídela, oye! ¡Vete, vete, vete, vete! ¡Vete, vete, vete, vete! ¡Patricio! ¡Vete, abra, juez! ¡Bajamela! ¡Baja más, Nic! ¡Baja! ¡Ve, ve! ¡Dale, ve! ¡Ahí está, Leó! ¡Ahí está, Leó! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya, verdad! ¡Eso! 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 ¡La fácil! ¡La fácil! ¡Más adelante! ¡Párate ahí! ¡Ahí hay Dios! ¡Párate ahí! ¡Mira 10! ¡Mira 10! ¡Mira 10! ¡A 10! ¡Dale! ¡Larga! ¡Fuera! ¡Bien, pues, a pierdo, pues! ¡Una larga! ¡Tanquilo! ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Llévatelo, llévatelo! ¡No lo llevas en corrida! ¡Dale, dale! ¡Ya sale, ya sale, ya sale! ¡Dale, dale, mira! ¡Vámonos! 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 ¡Bájate, niño! ¡Con todo, con todo! ¡Mira esta bandera! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Juega la pelota! ¡Juega la pelota! ¡Dale, del fondo! ¡Ya! ¡Vámonos! ¡Juega ahí! ¡Vámonos! ¡Jorge! ¡Eso! ¡Resto! ¡Dale! ¡Acá, Patricio! ¡No te le botes! ¡No te le botes! ¡No te le botes! ¡Vámonos! ¡Eso! ¡Dale, dale! ¡Dale! 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 ¡ No le haga falta, no le haga falta Eso, ya sale Vamos Nick, vamos Nick, le ganas Vamos, tranquilo Vamos, tranquilo Dale Nick, dale, dale, dale Dale de nuevo, dale de nuevo ¡Epa! Dale, juega, juega ¡Patribiño! ¡Patribiño es! ¡Va a mandar una larga! ¡Jorge, Jorge! ¡Baja, Patricio! ¡Vente, vente papá, hay uno aquí! ¡Vente! ¡Venga, Padrillo! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Vale tribuño! ¡Vaya! ¡Tribiño! ¡El medioösa tribuño! ¡Vaya! ¡ishi! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Vamos, que ya sale! ¡Vamos, vamos! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Cuidado! 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 ¡Está bien! ¡Eso! ¡Reto! ¡Vamos, vamos! ¡Espera, profe! ¡Regresa! ¡Regresa! ¡Vamos! 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 ¡Vaya salida! ¡Ey! ¡Ojo! ¡Que voy con dos! ¡Es el memo! ¡Vamos! ¡Voy con dos! ¡Sal! 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Mírate, Nick! ¡Mírate, Nick! ¡Acá cierra! ¡Nick, pídela! ¡Dale la vuelta, sin miedo! ¡Dale la vuelta! ¡Dale la vuelta! ¡Atrás el diablo! ¡Dale la vuelta! ¡Todo eso busca! ¡Vamos, Orlando! ¡Yo! ¡Dale la vuelta! ¡Vamos, Orlando! ¡Dale la vuelta! ¡Dale la vuelta! ¡Vamos, Orlando! ¡23! ¡No, no, no! ¡Dale la vuelta! Cierrate, Bajaña Cierrate Atrás, Bajaña Dale a romper ahí, Jorge ¡Ya! ¡Vamos! ¡Vamos a presión! ¡Vamos a presión! ¡Mira, a ver! ¡Ciérralo, ciérralo! ¡Eso, ciérralo! ¡Ciérralo! ¡Epa! ¡Arranca de atrás para adelante! ¡Ciérralo, nada más! ¡Ayuda más al cajo! ¡Ayuda más al cajo! ¡Anda, anda! ¡Ya, dale! ¡Eso! ¡Busca la falta! ¡A la tuya, Nick! ¡Mira, Patricio! ¡Mira, Patricio! ¡Mira, Patricio! ¡No, no, no! ¡Cuidado! ¡Jerly! ¡Atras! ¡Allá atrás, eh! Gracias. 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 ¡Fráqueme! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Baja más, pues Eder! ¡Baja Eder! ¡фájame! Mira, ponte se pide. ¡Gracias! ¡No pasa nada! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo que vamos ganando! ¡Trabaja el partido! ¡Trabaja el partido! ¡Toca seguro nada más, Patricio! ¡Epa, esa mano! ¡Con el tiempo llega, tranquilo! ¡Trofe! ¡Cambio! ¡Trofe! ¡Cambio! ¡Vemos! ¡Bajaña! ¡Tú eres el cerebro ahí! ¡Pon la calma, papá! ¡Que trabaja en el partido, Bajaña! ¡Ede! ¡Abrete más, Ricardo! ¡Abrete más, Ricardo! ¡Abrete más, Ricardo! ¡Tranquilo! ¡Ahí no pasa nada! ¡Tranquilo! ¡Abrete más, cabrón! ¡Tranquilo! ¡Se le fue, pues! ¡Abrete más, cabrón! ¡Dale! ¡Eso! ¡Ya! ¡Sácalo equipo! ¡Troni! ¡Sácalo equipo! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Sácalo equipo! ¡Pajañita! ¡Tú eres el cerebro ahí, vamos! ¡Trabájalo! ¡Trabájalo! ¡Vamos! ¡Empodera! ¡Empoderate del equipo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Búscala, papi! ¡Vamos! ¡Búscala! ¡Tranquilo! 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 ¡Fue allá de abajo! ¡Ese! 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 ¡Mírate, Ricardo! ¡Mírate, Riccardo! ¡Vete acá, Candy! ¡Vete acá, oye! ¡Dale allá! ¡Dale allá! ¡Vaya! ¡Vaya! Dale la raya Míralo, Eder Mírate Mírate, mira acá Ricardo Vuelve, Eder, vuelve Vuelve, vuelve Baja Baja más, Boris Sin falta Vale, que no pasa nada Eso, llévatelo Arranca, ahí está Triviño A la tuya, a la tuya ¡Epa! Y la pata, pues Y la pata, profe ¡Vamos! ¡Vamos, nos va, vamos! ¡A defender todos! ¡Equil, Orlando! ¡Párate la pelota, Patricio! ¡Párate la pelota! ¡Párate la pelota! ¡Ciérrate más, Jonathan! ¡Ciérrate, no te abras! Si te tocan, ya saben ¡Vamos, vamos! ¡Vivo Tony, vivo! ¡Vivo! ¡Vivo! Ya va, 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 vamos ¡Vamos bebé! ¡Vamos, concentrados! ¡Avu기도! ¡Vamos! ¡Oye, Josué! ¡Fala! ¡Exa co daar, Pór, Adelaidea los Centrales! ¡Al une! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos Boris! ¡Se va, se va, se va! ¡Se va! ¡No le haga falta! ¡Se va, se va, se va! ¡Escércate otro! ¡No lo dejes entrar, oye! ¡Ey, Ricardo, se acabó! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Vamos, vamos! ¡Ey, Patricio! ¡Vamos, papá! ¡Vamos, tranquilos! ¡Vamos! ¡Vamos a ganar! ¡Los azules son los contrarios! ¡Vamos, muchachos! ¡Una larga, larga! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, muchachos! ¡Míralo, míralo, Ricardo! ¡No, no, no! ¡Sigue, sigue! ¡Búscale el error! ¡Eso! ¡Vale! ¡Végale! ¡Vale, vale, vale! ¡Eso! ¡Border! ¡Border! ¡Vamos ahí! ¿Por qué de pronto el voto está? Triviño, míralo acá a Ricardito, papi, vamos, vamos. ¿Qué hiciste bien? ¿Qué hiciste bien? ¡Diente, Triviño! Ricardo, pasaba. ¡Píjela, píjela, píjela, Ricardo! Juanito, ahí nomás. ¡Claro! ¡Muede más acá, Núñez, Leo! ¡Eh, Leo! ¡Eh, Leo! ¡Tengo al 2, tengo al 2! ¡Ahí está, amigo, la cabeza! ¡Mira, hay 3! ¡Mata mayor, Ricardo! ¡Boris! ¡Boris! ¡Boris, arriba, arriba! ¡Epa! 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 ¡Lieva, Diego! ¡Lieva! ¡Lieva, Che, Papa! ¡Oye, Largo! ¡Oye, Largo! ¡Cállate esto! ¡Cuáles la marca de ahí! ¡Cámbial, cámbial, cámbial! ¡Cámbial, cámbial! ¡Epa! 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 ¡Se llora, pues! ¡Hoy a hacer llora, pues! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Alto! ¡Eh! ¡Dale, Beto! ¡Dale, Beto! ¡Fuele ahí! ¡Fíjela, Ricardo! ¡Fuele, dale, dale! ¡Otra vez, otra vez! ¡Ay, mucho, mucho, mucho! ¡Dale, sí llega! ¡Epa! ¡Tenquilo, parate en la bola! ¡Vamos, vamos! ¡Párate en la bola! ¡Ya fue, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ale que sale! ¡Fa, Fa, fa! ¡Linimento, linimento, linimento! ¡Eh, Juan, por favor! ¡Vamos, Juan! ¡Qué hace, qué hace! ¡Párate en la bola! ¡Vamos! ¡Amano! ¡Amano, por favor! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Vuena, Carlos! ¡Vamos! ¡Vamos, Carlos! ¡Ganamos con un gol más! ¡Vamos, mijo! ¡Vamos! ¡Se hacen un gol! ¡Yo ni azul te pongo! ¡Vamos! ¡Papá! ¡No hay, no hay, no hay! ¡No hay, no hay! ¡Liñito! En una hora se ve a la casa, Flávio. Ya te llamo. ¡Lofé! ¡Lofé, Laiwa! ¡Solta la movilita en el mismo grupo! ¡No voy a silencio, no voy a silencio! ¡Morís! ¡El mal de que lo desea! 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 ¡Orlando! 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 ¡La pellonízla! ¡La pellónízla! ¡La pellónízla! ¡La pellónízla! ¡Ya, tranquilo! ¡Dale, dale, dale, ni! ¡Tú sabe cómo debe de la gall Вressmil die! ¡La pellónízla la patreza! ¡Vam! Tranquilo, vas ahora! ¡Y ahora, ahora, ahora! ¡Que usted hace el pelado! ¡Ahora viene! ¡Ya, está bien! ¡Ya, es menos aquí! ¡Ya, arriba! Vamos, 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 vamos! ¡Salté asento! ¡Salté asento! ¡Salté asento! ¡No pierdas las marcas! ¡No pierdas las marcas! ¡Tira el rebote! ¡Tira el rebote! ¡Bajaja! ¡Bien! ¡Bien! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Rivinho! ¡Rivinho! ¡Con el estudio, papi! ¡Bien! ¡Ey, Pepita pro, profe! ¡Dilo, Chavo! ¡Dilo! ¡Vamos a guandonar el partido! ¡Salté asento atrás! ¡No, Boa! ¡Trabaja el partido! ¡Todos defendemos! ¡Dale, profe! ¡Rivinho! ¡Dale, profe! ¡Dale! ¡Dale, profe! ¡Ey, profe! ¡Eso, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡No he puesto nada! ¡Cerrando, ya concentrado! ¡Vamos! ¡Eso, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Baila, bola! ¡Pierna arriba! ¡Ya pito! ¡Ya arreglo, ya pito! ¡Baila, bola! ¡Acepta rebote! ¡Baila, bola! ¡Dani, ¿qué es contigo? ¡No voy a... ¡Agaño! ¡Los de línea! ¡Mira, que están dejando los dos a la derecha! ¡Atrás ahí, no! ¡Toni! ¡Coge la marca atrás! ¡Toni, es tuya, Toni! ¡Toni, coge tu marca! ¡Fonte a la altura de la barrera! ¡A la altura de la barrera! ¡Salta! ¡Salta! ¡Fonte a la altura de la barrera! 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 ¡Fonte a 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 la barrera! ¡Azul! ¡Vamos, vamos, chucha! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, chucha! ¡Vamos! ¡Voy a hacer dos las bolas! ¡Cogiendo las bolas y tocando! ¡Cóntalo, pues ahí! ¡Vaya, vaya! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Vaya, vaya, pato! ¡Vaya, vaya! ¡Se cae! ¡Tanquilo! ¡Acá! ¡Dale! 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 ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, arriba! ¡Vaya, arriba! ¡Vaya, para ti que nos vale, pues! ¡Vaya, vaya! ¡Él está dando primero! ¡Él está dando primero! ¡Está bien, está bien, está bien pronto! ¡Bien, bien! ¡Él está dando primero! ¡Una jugada lleva a otra, pues! ¡Profesor, si me dejas sugerir, le pida con el 25 que está dando patada! ¡Alza el codo ahí, pues! ¡Puñete también está dando! ¿Ah? ¡Puñete también está dando! ¡Póngase pila, profe, con el 25! ¡No juega con el cerebro, juega con los pies! ¡Ey, ey! ¡Ey, eh! 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 ¡Vamos! 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 ¡Márcalo! ¡Márcalo! ¡Márcalo el 25! ¡La cabeza! ¡Vamos ahí! ¡Sale! ¡No, Mariano! ¡Vamos! ¡Márcalo! ¡Ataquí a la pita! ¡Leo, Leo! ¡Leo! ¡Mírate un poquito más acá, Leo! ¡Vamos! ¡No se pierdan esa bola! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Sigue! ¡Dale! ¡Vamos allí! ¡Y este pie! ¡Llévatelo! ¡Llévatelo! ¡Mírate! ¡Regresa! ¡No la pita porque le cae tu compañero! ¡Proca y Orenti! ¡Se ché el gol! ¡Proca y Orenti! ¡Lleva! ¡Pues Jaro y Troya! ¡Pues Jaro y Troya! ¡Venga, muchachos! ¡Venga, venga! ¡Venga! 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 ¡Venga, muchachos! ¡Venga! ¡No ha pasado nada! ¡Aquí se juega en el calentón! ¡Venga, no ha pasado nada! ¡Ahorita está trabajando en la universidad en la faca! ¡Y por ahí juego con el man en el... ¡Presi! 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 ¡Ey! ¡Como delegado también! ¡Puedes darle la de que vaya comiendo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Tony! ¡Vamos, Tony! ¡Vamos, Tony! ¡Buena, eh! ¡Bien, Tony! ¡Toni, tú sabes que el mano es nuestro! ¡Vamos! ¡Mira, ve! ¡Como permite que el técnico esté allá atrás de nada! ¡Bueno, Tony! ¡Bien! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ya sale, Tony! ¡Vamos! ¡Tranquilo! ¡Moré! 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 ¡Está bien que el técnico esté allá! ¡Ey, profe! ¡Como puede permitir que el técnico esté allá atrás del arco, profe! ¡Ve! ¡Tonga ahí tiene tres ahí! ¡Ey! ¡Vamos, Mario! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Tony! ¡Vamos, Tony! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya está Mayorga! ¡Qué lindo, Mayorga! ¡Qué lindo, hijo de puta! ¡Qué lindo! ¡Vamos, Tony! ¡Vamos, Tony! ¡Vamos, Tony! ¡Tres más! ¡Vamos, Tony! ¡Vamos! ¡Vamos, Tony! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Tony! ¡Vamos, Tony! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Tony! ¡Vamos! ¿Qué pasa? Tony, tú sabes cómo le va a patear. Vamos, vamos, vamos. ¡Hace la bota, la bota! ¡La bota! ¡Vamos, que está nervioso! ¡Aguántalo, aguántalo, aguántalo! ¡Aguántalo, aguántalo! ¡Aguántalo hasta el final, aguántalo hasta el final! ¡Dale, Tony, dale! ¡Ale, Tony, con la bota! ¡Ale, Tony, con la bota! ¡Bota! ¡Bota! ¿Bota? ¿Bota? ¡Bota! ¡Bien! ¡Bona bota! ¡Bona bota! Ya lo conoce, Mayorga, ya lo conoce. La bota, la bota, la bota. La bota, la bota, la bota. La bota, la bota. La bota, la bota, la bota, la bota. 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 La bota, la bota, la bota.